Hola a todos y todas, vamos a ver cómo subir a YouTube, a nuestra página principal de YouTube, cómo subir una foto así, a tu página principal. Una foto así, bien realizada, que se vea entera tu foto, no recortar. Si vamos acá, tenemos a Armin Van Buren, ven, pero no le ha salido muy bien. La parte de la pila, o sea, de la mollera, de la chirimoya, está recortada. Y los brazos también, no le ha salido muy 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 bien. Está nítida la foto, por supuesto, porque esto ha sido sacada con una cámara de fotos espectaculares, puede haber sido una Nikon, puede haber sido una de esas fotos profesionales que él seguramente se sacó en un lugar, un estudio, un lugar donde hacen fotografías profesionales. Está claro, la mía ha sido con el celular, pero ven, la mía se ve todo completamente entero y el de Armin Van Buren no, le ha salido acá, ay, perdón, le ha salido acá poco recortada. Estaría lindo que le hayan salido los pelos, las piernas, todo de 10. Bueno, te voy a enseñar para que te salga todo, las piernas, todo de 10. Bueno. Si vamos acá, al historial, no quiero ofender a ninguna persona, ya esta persona está poco, pero, vamos acá. Hola, soy Jofi y quiero mostrarte cómo es en mi página web de Wings. Bueno, vamos a... Increíble, entras a Wings.com Bueno. Hola, uno de los videos más más usos de nuevo. Acá tenemos B, vamos a ir más adelante, sin ofender a esta persona porque enseña muy bien y te deja ahí el link para que web edite la foto, si querés, puedes editar ahí la foto o lo puedes hacer directamente con el Paint. Yo te voy a enseñar bien para que te quede de 10. Porque uno lo que tiene que hacer es vencerlo a YouTube. No dejarse vencer. Cómo vencerlo ya te voy a explicar. Vamos por aquí. Más adelante. Él te enseña a editar las fotos, todo. Te lo enseña cómo editarla con ese programa. Ven acá. Bueno, si vemos acá. Te enseña a editarlo todo, pero si vemos acá. Esta parte de acá y esta parte de acá. Ven a esta parte de acá, sí. Este puntito acá y todo esto. Vamos más adelante. Recordá esto de acá. Lo recordá este puntito del fuego todo, recordálo. Si vamos acá. Ven aquí, aparentemente sale bien. Faltó el puntito de arriba. El fuego. Bueno. Si vamos a... Aquí ya está cargando. Si vamos acá. Vamos acá. Él explica muy bien, pero no está bien realizado. Porque acá ven, le falta la parte de arriba. Ese puntito. Y si vos te vas a sacar una foto con tu celular. O con una cámara profesional. No te va a salir bien. Te va a salir recortado. No te van a faltar las piernas. No te va a salir tu cabeza. Vas a tener que sacar una foto. Que ponerla por acá, tu cabeza. Pero te va a salir del pecho para arriba. Pecho y cabeza. Pero no te van a salir los brazos. No te va a salir nada. Y no queda bien. Ok. Sin faltar el respeto. A esta persona. Sin faltar el respeto a Trex. Pero no queda bien. Si Trex ve mi video, va a decir. Ah, qué bueno. Muy buena la idea. Porque yo no sabía eso. Porque te va a quedar feo. Bueno. Hacemos así. Cuando vas a YouTube. Acá. Cuando vas a mi canal. Y cuando vas a personalizar el canal. Bueno. Cuando vas a personalizar el canal. Aquí vas a modificar el diseño del canal. Ahí te indica el tamaño. Que es 2560 x 1440. El tamaño que tiene que ser de la imagen. Bueno. Lo que vos vas a hacer. Es. En esta parte de acá. Lo que vos vas a hacer. También puedes descargar letras muy bonitas. Para ponerle así a tu portada. Bueno. Fotos de. De fondo. Negras. Recordemos que lo tenemos que vencer a YouTube. Porque vos subís una foto. Y para mí está mal. En la central de YouTube tendrán que estar bien. Para que te vea toda tu cara. Te vea bien. Tratar de modificar eso. Porque no está bien. Bien realizado. Porque te tapa la cara. Todo. Y ellos mismos te están dando la medida. Mira. YouTube aquí mismo ellos te dan la medida. Vamos acá. Acá ellos mismos. Cuando vos vas acá. Ellos mismos te dan la medida. Mira. Vamos a añadir una foto. Bueno. ¿Cuánto mide esto? 2.560 por 1.440. Bueno. Ellos mismos te están dando la medida. Como ellos te dan la medida. Pero. Cuando. Vamos a seleccionar. Ven que te queda feo. Te tapa la cara. Entonces como ellos te dan una medida. Pero se te tapa la cara. Yo no entiendo eso. Está mal. Ok. Entonces uno lo tiene que vencer. A YouTube. A YouTube. Ok. ¿Cómo lo vamos a vencer? De esta forma. Así. Descarga. Foto de fondo negra. La descargas. La guardas. Imagen como. Guardas. Pones foto de fondo negra. Porque a veces te sale en otra frase. Y te vas a confundir. Vas a leer abajo y no vas a entender. O si descargas. Una foto de un pájaro verde. Pone. Foto de pájaro verde. Para que te quede bien. Bueno. Una vez que ya descargaste. Así. Vas a donde estén las imágenes. Vas donde tenés. Acá. Imágenes. Y. Vamos a la foto que tengas acá. Esta que tenés acá. Vamos a. Editar con el paint. Editas con el paint. Y pones cambiar tamaño. Y píxeles. Sacar esto. A tener relación. De aspecto. Sacamos esto. Y le pones. Como te dice. Youtube. 2560. Por 1440. Volvés a poner la tilde. Y aceptás. Una vez que aceptaste. Esto te queda así. Perfecto. Así. No te preocupes. Por esas líneas. Lo que. Lo que. Lo que voy a ver de fondo. No te preocupes. Porque eso no lo va a tomar. Youtube. Todo así. Perfecto. Bueno. Ahora. Vas aquí a pegar. Pegar. Desde ya tenés la medida. Que te la dio. Youtube. Desde la medida perfecta. Pero. Por aquí está tu cabeza. Y. Se corta. No queda bien. Ok. Está malo. Ok. Entonces. Vamos. A la original. Vos tenés la foto original. Que tenés en el celular. Ven. Yo tengo. Una acá. Tengo. Una acá. Y la otra acá. Vamos a la que vos quieras subir. Bueno. Vamos. A este de acá. Y nos queda así. Bueno. Lo que vos vas a hacer es. Achicar la foto. La achicás. La achicás. Así. La achicás. La achicás. Y la pones. En el centro. Ok. La pones en el centro. Que tengas. El mismo espacio de acá. Al mismo espacio de acá. Para no perder el tiempo del video. Lo vamos a hacer. Así nomás. Y acá la estirás. Estirás. Acá. Así. Fijate bien. Hacerlo tomate tiempo. Hacerlo bien. Vamos acá. No sé. No me están marcando acá. Bueno. Achicás acá. El porcentaje. Lo achicás. Achicalo. Para que puedas tener. Toda la vista así completa. Perdón. Primero. Lo achicás. Primero lo. Achicás. Para que puedas tener. Todo completo a la vista. Y una vez que lo achicás. Así. Lo pones. En el centro. En ningún lado te explican esto. Te explican así. Como subir video. Te dan los boomers. Pero en realidad nunca. En ningún video te explican esto. Ok. Uno tiene que usar la inteligencia. Que. El señor no ha dado. Que Dios no ha dado. Y. Un poquito menos sería. Un poquito menos sería. Y. Así te queda el 10. En el centro. Trata de. Ponerla en el centro. Ve que acá se ve. En la parte derecha. Se ve un poco negro. Lo corres. Hasta que no se te vea. Negro. Y del otro lado también lo mismo. Y. Lo pones. Pones. En el centro. Y achicas la foto. Achicas. Achicas la foto que te quede en el centro. Este que sea la misma medida. Este de acá. Este de acá. De acá la misma medida. Y todo hacia lo largo así. Y después. Una vez que ya lo pusiste. Ya le podés agregar la letra que vos quieras. Acá seleccionás. Seleccionalo. A todo. Para que puedas escribir correcto. Bien recto. Y no torcido. Una letra más arriba y otra más abajo. Seleccionalo a todo. No seleccionaste pedacito. Y escribas un poco. Y después. Volvés a seleccionar otro. Y escribís la otra letra. Porque te va a quedar feo. Puede quedarte torcido. Así escribís. Y ponele que sos. Ponele que sos. Juan P. 28. Y. Pones. En la otra parte. Perdón. Y ahora sí. Juegos. En. Y. Vas a tener que correrlo un poquito. Y. 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 Esto se me va a pasar. Bueno. Así. Para no perder el tiempo. Es así. Porque lo que tendría que correrlo un poquito más para acá. Para el centro. Correrlo un poquito más para acá. Así. Bueno. Vamos a hacerlo así. Ahí está. Y acá le puedes poner algunas cosas. Lo que vos quieras. Bueno. Te va a quedar así. Y te queda de 10. Esa es la forma correcta para subir un video a YouTube correcto. Porque este negro no se va a ver en YouTube. Absolutamente nada. Acá. Por supuesto. Trata de. De achicar. Trata de que se te vea completo. Aquí se me ha cortado un poquito las piernas. Pero lo he dejado así. Porque todavía no queda. No queda feo. Vamos a. De vuelta acá. Porque si no nunca vas a subir buenos videos a YouTube. Siempre te van a enseñar equivocadamente. Vamos acá. Subimos. Si no se te corta todo. Tras una linda foto. Ahí se ve perfecto. ¿Ven? Se ve perfecto. Acá como dice escritorio. ¿Ven? Queda perfecto. Y la parte negra no se ve nada. Acá había. Arriba negro y abajo negro. Queda de 10. Nosotros lo tenemos que vencer al show 2, amigo. Si señor. Bueno. Se va a quedar así. Por supuesto no se nota bien. He sacado una foto con mi celular. Pero con una cámara profesional. Con una lente profesional. Ahí si se vería otro tipo de imagen. Como la que tiene Carmi Mambure. La que tiene Carmi Mambure no se le ve la mollera. Que no se le ve los bracitos ni las piernas. Sería bueno que se le vea todo. Como él está sentado y todo. Pero bueno. No se le ve. Lo que tendría que haber hecho es. Agarrar una foto en negra. Con esta medida. Y. A esta foto que él se la sacó. Ponerla. En el centro. De la foto negra o azul o verde o la que sea. La pone en el centro. Le va a quedar de 10. Le va a ver todo el cuerpo. Todo espectacular de 10. Incluso. Puede poner una foto con la auricular. Todo va a quedar de 10. Bueno. Eso es todo. Espero que le haya gustado. Este tutorial. Y bueno. Esa es la solución. De la otra forma. No sirve. Porque sale todo cortado. Sale mal. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Y para toda su familia. Y para toda su familia.